Música Bienvenidos al nuevo programa de concurso número 1 de la televisión según Vito en Lobito Esto es Ganando con Vito Hola, 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 amiguita ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo está el público? El día de hoy en mi programa de concursos tendremos a un gran invitado El cual participará por un gran premio ¡Adelante, Arturito! ¡El aplauso! ¡Uy, a Vito! ¡Gracias por invitarme a participar en su programa! ¡Ya quiero comenzar! Bueno, Arturito, el día de hoy tenemos el concurso de completar las oraciones con los artículos definidos o indefinidos ¿Sabes qué son? La verdad no, Vito Arturito, atención Artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él, determinándolo Estos se pueden clasificar según el género, puede ser femenino y masculino Como también pueden ser clasificados por número, singular o plural ¿Sabes, Arturito? Los artículos se dividen en dos Artículos definidos e indefinidos ¿Y cuáles son los definidos? Los definidos se utilizan cuando el sustantivo es conocido Los artículos definidos son El, la, los, las Por ejemplo, el camión es de mi vecino ¡Genial, Vito! ¿Y los artículos indefinidos, cuáles son? Los artículos indefinidos se utilizan cuando el sustantivo no es conocido O no se puede identificar Los artículos indefinidos son Un, una, unos y unas Un, una, unas, unas ¡Listo! Muy bien Por ejemplo Una mujer corre por un camino Un niño compra helados con unas monedas ¡Sí, lo entendí! Bueno, a jugar entonces ¡Comenzamos entonces, amigo mío! ¡Primera oración! ¡Primera pregunta! ¿Cuál sería el artículo definido para la oración Abuelita de Daniel? ¡Ah, fácil! Sería la... La abuelita de Daniel ¡Correcto, Arturito! Ahora, ¿cuál sería el artículo indefinido para la siguiente oración? Encontramos flores ¡Fácil! La oración sería Encontramos unas flores ¡Pero es correcto, Arturito! ¡Has ganado! ¡Felicitaciones! ¡Tan rápido todo! ¡Gané! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias, Vito! ¡Por enseñarme! Y fue muy entretenido Estar en su programa Bueno, nos vemos en un próximo concurso ¡Y en una próxima teleclases! Bueno, amigo mío No olvides ser responsable Y también Respetar a tus compañeros ¡Nos vemos, amigo! ¡Chao, chao! ¡Au! ¡Au!